Un saludo a la gente buena que sigue Cerebro en los deportes en Nueva Hedera, soy Jorge Ebro y este es tu canal de YouTube. Créanme que no quería hablar del tema, pero varios de ustedes me han mandado mensajes, la gente me dice, óyeme, ¿qué piensas tú de esto? Y esto es una pregunta que por estos días todo el mundo se hace. ¿Es Kavif Nurmagomedov the greatest ever, the GOAT, el mejor de todos los tiempos? Primero déjenme decirle que esta es una pregunta subjetiva y si alguno de ustedes me dice que es el mejor de todos los tiempos, yo lo acepto con la mayor tranquilidad del mundo. Yo digo que todavía no estoy dispuesto, sí creo que es hoy el mejor libra por libra, hoy, pero the greatest ever, el más grande de todos los tiempos. ¿Por qué es subjetivo esto? Porque cada cual ve las cosas de una forma diferente. Para algunos puede ser que sea el más rico, McGregor. Para otros puede ser que más campeones o escampiones ha derrotado, John Jones. Para otros puede ser el que más veces ha defendido su faja, Demetrius Johnson. Para otros es el que recoge, el que epitomiza lo que es un guerrero de artes marciales mixtas en toda la complejidad que esto entraña, con todas las herramientas que esto presupone, George St. Pierre. No cabe duda de que Khabib es uno de los grandes de todos los tiempos. Desde que él venciera a dos años, ha sido una máquina, una planadora, en la división de las 155 libras. Es un hombre que uno puede decir, oye, es que no tiene plan B, no tiene plan C. No le hacía falta. Con el plan A, todo lo resolvía. El problema que tengo yo con Khabib es que después que él se hace campeón, venciendo a Jaquinta, él solo ha tenido cuatro defensas. Cuatro defensas me parecen muy poco. Yo creo que en el caso de Khabib aplica lo que muchos críticos de cines dicen de Marlon Brando. Marlon Brando, ustedes lo saben bien, el hombre que trabajó en tantas películas y que hizo El Padrino, etcétera, etcétera. Y los críticos decían, este hombre va a cerrar la historia no tanto por lo que hizo, sino por lo que dejó de hacer. Por la cantidad de títulos y papeles importantes que él rechazó. Y lo poco que trabajó después que logró cierta notoriedad en su carrera. Le decían, haz esto, haz esto y él no quería hacer nada. Yo creo que en parte esto aplica a Khabib. Ojo, quiero decir bien claro, Khabib no tiene absolutamente nada que probar. Y menos en las 155 libras. Absolutamente. Nadie en su sano juicio puede decir que no es el mejor de todos los tiempos en la división. Nadie en su sano juicio puede decir que ahora, que ahora no es el Pound for Pound King. De acuerdo. Pero en términos históricos, yo creo que lo vamos a recordar en algún momento por lo que dejó de hacer más de por lo que hizo. Y lo que hizo fue grande. Y lo que hizo Malombrando fue grande. Pero tan joven, tan dominante. Y yo entiendo lo del padre y entiendo todas las razones perfectamente. Pero también tienen que entender que esto tiene un precio. Que irse tan joven tiene un precio. Como algún día lo van a entender también, se judo. Que irse en la cresta de la ola, en tus propios términos, es muy bueno. Pero que también tiene un precio de continuidad. Y ni siquiera llegó al 30 y cero. Ni siquiera. Lo que tantos queríamos ver. Contra San Pierre, contra el que fuera. Y nos ilusionamos con esos planes que tenía Dana White para él en el 2021. No sé cuáles serían los planes ahora. Tal vez nunca los sepamos. Pero yo siempre soñé con verlo más defensas, contra más oponentes. Ahora mismo que había surgido Chandler, aunque no creo que nada hubiera pasado. Tal vez una pelea contra Tony Ferguson finalmente, como dijo Dana White, aunque chocara la luna con la tierra le iba a hacer la pelea. Y ya no se va a dar nunca. Son cosas que quedaron por atar. Cosas que quedaron por hacer. Irse a otra división, retar a Kamaru Osman, retar a Colby Covington, a Mahmoudal, etcétera, etcétera. Yo sí creo, yo sí estoy convencido de que con una buena preparación, acumulando la masa corporal, la masa muscular bien provista, él podía competir en 170. Porque lo que me cuentan mis amigos en la UFC es que él pesa normalmente 195. Camina en 190, 195. Y baja a 155 para pelear. O sea, gente que trabaja dentro de la UFC. Entonces yo sí pensé que en algún momento íbamos a ver al Águila volando, pero no tan lejos. No al retiro, sino a las 170 libras. Pero bueno, yo entiendo todo eso. Esto es relativo. Yo sigo creyendo que San Pierre es el mejor, el más grande, el más completo. Sigo creyendo y puedo estar totalmente equivocado. Una larga carrera, unas grandes victorias, pero también entiendo que la permanencia tiene su riesgo. Y ahí está el caso de Anderson Silva que durante un momento, durante muchos años, seis años, era un león. Era algo precioso de ver. Y no se puede entender la UFC sin Silva. Pero Silva ha sido como esos actores que se niegan a retirarse y siguen haciendo el ridículo y el ridículo y el ridículo Silva que este sábado posiblemente va a su última pelea. Y ojalá que nos dé un último buen momento. Y no digo que sea victoria o derrota contra Ryan Hall, pero que nos dé algo digno para poder levantarnos y aplaudir. Vamos a levantarnos y aplaudir en cualquier caso. Porque la contribución de Silva a la UFC es innegable. Yo creo incluso que es mayor que la de Khabib. Con todo respeto. Pero también entiendo a John Jones y también entiendo otro elemento que complica todo. John Jones y Demetrius Johnson fueron reyes largos con muchas defensas en divisiones no tan profundas como esta. Khabib fue rey en una división profundísima llena de talento. Entonces hay muchas variables es muy difícil definir a no ser que seas un Michael Jordan en el básquetbol a no ser que seas un Wayne Gretzky en el hockey a no ser que seas un Muhammad Ali y Muhammad Ali también tiene otras cosas que van más allá del ring que lo hacen quizás no el más grande yo creo que el más grande boxeador es el que más dinero ganó el que más campeones venció es muy complicado. Khabib ha sido y esto sí lo puedo decir el grapper el luchador más grande que hemos visto el más grande pero el más grande de la historia el más grande de todos los tiempos el más grande de la UFC todavía no estoy listo y quizás me estoy equivocando quizás me estoy equivocando y asumo con toda la dignidad del mundo y con toda la humildad del mundo mi equivocación así que el debate está abierto para todos un saludo los quiero y recuerden esta es la casita de ustedes en YouTube de donde está lo más grande con lo más grande